¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, podía pasar eso no. ¡Gracias! ¡Está un picazo! ¡Está un picazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, bro! Che, ¿ahí me va a revivir o me están boludeando estos dos? No me piense una boludeo porque yo me voy a poner mal, eh. Soy así. Esto va acá. Tengo la basura. Bueno, gracias, eh. Toma. Capanatas. O materiales, claro. ¡Gente! Nos vieron. De acá abajo está nosotros. Madre mía, no sé cómo lo maté. ¡Suscríbete al canal! Toma. Me gusta hacer malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era muy buena idea esa, eh. No sé cómo lo dice, pero cuando pensás. ¡Suscríbete al canal! Así que no estoy comunicado con ellos, estoy haciendo muy buena partida, y hasta el momento top 17. Y muy bien, estamos jugando encima, muy bien. Eso también es lo que me alegra mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡100! O sea, está muerto ese. Ahí, pandita, si te ponías más complicadas mucho, ¿eh? ¡Pum! 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 Ahí estaba SOSIS, la bala de cohete. Esto recargamos, recargamos. Nos quedan 3 personas eh, 2, 2 personas listo. Así que es 4 contra 2, en teoría es una tragedia, sería perder. Yo te doy bala de esto, pero vamos a darme esto. Debes estar campeando estos 2 últimos. Ah, mirá donde está el drop. Mirá donde está el drop, ahí están. ¿Dónde están? Ahí está. Dale, basta todo. Yo te dije. Panda. Ah no, no era panda. 29, está blanco eh. Arriba de un árbol, ¿podés creer que estaba arriba del árbol? Bien, lo mató, lo mató. Queda uno, queda uno, está acá arriba. Bien. Yo no puedo creer, ¿cómo lo ganamos de milagro? Una partida buena. Muy buena partida, un asesinato, o sea una kill y la verdad todo lo demás, fantástico. Así que gracias gente, y nos vemos mañana con óvido, la verdad buena. Uff, qué nervios.